Y vámonos con el 6 de Gaby con chisma fresca, mire, como piña colada, saludzita. Y vámonos con más información porque la Fiscalía de España, 5 millones de euros entre el 2012 y el 2014. Shakira dice que sus caderas no mienten, pero parece que sus facturas sí. ¡Ánimo mi Shakira! Y vámonos con más porque el técnico portugués de fútbol contrató el equipo de Nado sincronizado. De otra forma no se explica, yo digo no, pero bueno, ¡mucha suerte! Y vámonos con más porque Gael García Bernal fue homenajeado en la edición. Un aplauso, tu familia ha de estar muy orgullosa y tu mamá también. Abrazo y un beso. Y vámonos con más porque en un video en redes sociales, Daniela Romo dice en todo lo que hace. Si a usted le sorprende esto, escuche la canción, yo no te pido la luna. Y se dará cuenta de que siempre fue tina, 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 así va, no, tina, algo así. Y vámonos con más porque las ventas de las camisetas del jugador de fútbol americano Travis Calche, uno de los giri, parece que ya, mire, tiene jefa. Eso y vámonos con más. Ay no, esto nos pone triste, pero bueno. ¿Qué es eso? Lo hizo otra vez, no, Britney, dicen que, aparte Britney dice que los cuchillos no son de verdad que se tranquilicen. La que anda filosa, mira, a lo mejor es ella, pero como quiera te amamos. Oiga, y por cierto, hace unos minutos, o sea, hace unos minutos va a conocer que la huelga de guionistas de Hollywood ya llegó a su fin. Sin embargo, aún continúa la huelga de actores, así que las cosas siguen igual. Esperemos que pronto se resuelva también este tema. Pero aún así, corte, y ahorita regresamos a las rapiditas.